En Villa Mar tenía a mi novia, la tenía fobia, no quería follar Pero yo, que era un calzonazo, dos polvazos y perdía el culo por irla a buscar Después de viajar en mi coche deportivo por el camino que lleva a Villa Mar Me di cuenta que había un pueblo antes, Villa Mantes, con ese nombre tenía que parar Y bendita parada, que gozada, rubias y morenas, vaya unas nenas En verdad Villa Mar era el reino de la cotidianidad Sin embargo Villa Mantes, que locura, el reino de la aventura ¿Qué pasa, nenas? Hola, nene, ¿te vienes conmigo? ¡No! ¡Ya le vi antes! ¡Quítate, porra! ¡Yo fui primero! ¡Másate, guala! ¡Hola! Aquí tengo bollita para todas ¡Ay, sí! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estau!